Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Arza Mendia. En estas próximas elecciones, quiero invitarte a darte un voto útil a una persona a quien admiro muchísimo, con la que he trabajado durante mucho tiempo en muchos proyectos de iglesia y muchos proyectos sociales. Él es el señor Carlos Cáceres, que está en la lista 8, opción 17, para ser diputado por central. Así que, si querés apoyar a alguien que va a dar todo para que este país sea mejor, acordate, lista 8, opción 17, Carlos Cáceres para diputado por central.